Yo le digo, vete mi negra con bacharán, con su bollera colorá, vaya y pa' acá, viene gozando soledad. Con su bollera colorá, cómo se menea, cómo se mueve la soledad. Con su bollera colorá, vaya y pa' acá, viene gozando soledad. Con su bollera colorá, vaya. Y dice... La comida colombiana, mi gente. Con mi gente, del verJumbo. Ey, 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 negra. Ay, cuando la ve en la soledad, yo me siento contento, porque con su movimiento, inspiraciones ya me dan. Tienes sabor de canela, y un poco de sabor a pimienta negra. Y como estaba incontenta, que caramba, con su bollera colorada Por eso le digo, vete mi negra con bachar Con su bollera colorada, vaya ahí pa' acá, viene gozando soledad Con su bollera colorada, como se menea la negrita soledad Con su bollera colorada, vaya ahí pa' acá, viene gozando soledad Con su bollera colorada, cumbia Con su bollera colorada, Spurker Con su bollera colorada, y la gente del bejujo, venga Con su bollera colorada, y en esta tarde presentando Corazón Latino Con su bollera colorada, vaya Venga mi gente del bejujo, así con las manos arriba mi gente Señoritas y las solteras, venga Baila, dice Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que mueva la cadera, la cintura y los hombres Yo sí quiero bailar, bailame pegadito Yo sí quiero gozar, báilame pegadito Me gusta que me talle, me talle su cadera Me gusta que me talle, me talle el ombliguito Me gusta que me talle, me talle la cadera Me gusta que me talle, me talle el pasito Bailando pecado, bailando pegadito Yo sí quiero una muchacha que sea bailadora Que mueva la cadera, la cintura y los hombres Te chiquero pegadito bailar, bailar bien pegadito, yo que quiero gozar, gozar bien pegadito, yo que quiero bailar, bailar bien pegadito, yo que quiero gozar, gozar bien pegadito, me gusta que me talle, me talle su cadera, me gusta que me talle, me talle la cadera, me gusta que me talle, me talle la cadera, me gusta que me talle, me talle despacito, bailando pegao, 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 bailando pegao. En la costa de Oaxaca, mil luneros conocidos tienen los dedos de blanco, pero cuando se ríe, siempre vela su mazorca Ay, 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 siempre vela su mazorca En la costa de Oaxaca, mil luneros conocidos tienen los dedos de blanco, pero cuando se ríe, siempre vela su mazorca Ay, 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 siempre vela su mazorca, ese negro, ese negro, vela su mazorca, ese negro, ese negro Pela su mazorca, ese negro se ríe Pela la mazorca Muévete morena Muévete la cadera, la cintura Y la cadera, y la cintura Péjate reina, muévelo, 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 muévelo Muévete morena Ese negro, ese negro pelá su mazorca Ese negro, ese negro Pela 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 su mazorca Ese negro se ríe Pela la mazorca ¡Viva! ¡Viva! Con bovineto de cadera Las manos arriba, la soltera La señorita y la soltera La señorita y la casada La viuda, la divorciada Y todas las niñas bonitas Del bejuco bailando rico ¡Epa! ¡Buena! ¡Y dice! ¡Vaya! Oye mi amor Ya te pelle el perrito Oye, vete a bailar como ya te hice ¡Bueno! Oye mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo besaba, yo acariciaba Yo lo bañaba, también lo peinaba Oye Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque ¡ay! Ya no me gusta peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque ¡ay! Ya no me gusta peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo ¡Ay! Y me peta Ya la última vez que haces eso, negra ¡Ese es la motel de la costa, chica de guerrero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muero! 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 Y me peta Y me peta Y me peta Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo besaba Lo acariciaba Yo lo bañaba También lo peinaba Oye Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque, ay, ya no me gusta peludo, ya no lo quiero peludo, yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo. Porque, ay, ya no me gusta peludo, ya no lo quiero peludo, yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo. ¡Aparte de peludo, no tiene rasurado! Pelado no lo quiero, puchi 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 Pelado, me nudo, mi rin que impudo Pelado, peludo, pirriticudo Pelado, peludo, pirriticudo Pelado, peludo, pirriticudo Venga, seguimos bailando, seguimos gozando Así, complaciendo bonito Los temitas, pa' la gente del bejuco La gente del Y la gente que nos visita de este lado Que viene de este lado De Zaparco, del Barra Vieja La Vojil ¡Banda! Y que están pegados aquí ¡Opa! ¿Qué es lo que te gusta, mami? ¿Qué es lo que te gusta? Bien, chabroso ¿Y qué es lo que te gusta, mami? Este ritmo que es maravilloso ¿Y qué es lo que te gusta, nena? ¿Qué es lo que tú quieres, mami? Y este ritmo es pa' bailarlo así Yo espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Chica, baby ¿Qué es lo que te gusta, mami? ¿Qué es lo que te gusta? Bien, chabroso ¿Y qué es lo que te gusta, mami? Este ritmo que es maravilloso ¿Qué es lo que te gusta, nena? ¿Qué es lo que tú quieres, mami? Este ritmo es pa' bailarlo así Yo espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Dime que sí, mamá Dime que sí, mamá Dime que sí, mamá Dime que sí, mamá Guapa, merigoso Umpi, pate, umpi, pate Shuri, yuri, guadala Lupe, lupe Guapa, merigoso Umpi, pate, umpi, pate Shuri, yuri, guadala Lupe, lupe Con la cintura, muévela Con la cadera, muévela Y lo que quieres es bailar Y lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol, eh, what the many gonzo Pípate, yupi, pate, shuri, yuri, guadala, upe, upe Guantate, ni gonzo, pípate, yupi, pate, shuri, yuri, guadala, upe, upe Con la cintura, muévela, con la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol, eh, what the many gonzo Uepa, uri, uri, guadala, upe, upe Contame, rico, pípate, yupi, pate, shuri, yuri, guadala, upe, upe Y esa cadera, nena, así no va, muévela Porque, dum, rico, precioso La cadera, la cintura, la cadera, la cintura, la cadera, cadera, cadera Y cintura, 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 la cadera, cadera, cadera Y cintura, 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 muévela Así, 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 así me gusta a mí ¡Mami! Abajito, 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 abajito Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba ¡Muévela, venga! Venga Y seguimos bailando, complaciendo para toda la gente, bonita Venga Suena y dice Corazón latino Para que la vayan vigentes, el juco y la raza, toda la banda, venga ¡Uy! La boda la celebraba en la selva de Coyote La boda la celebraba en la selva de Coyote Estaban los guacolotes, cantando bien de esos dos Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote Hablándoles al mitote Hoy se casó el huitlacoche Con una raga famosa, la boda la celebraba en la selva de Coyote Con una raga famosa, la boda la celebraba en la selva de Coyote La boda la celebraba en la selva de Coyote Y ya estaban en el estrada, cuando llegó el tecolote Y ya estaban en el estrada, cuando llegó el tecolote Pidió del tunal bar, robado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con una raga famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo de un patecito, estaba a correr camino Abajo de una pedroca, estaban las aguilotas Estaban las aguilotas, echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con una raga famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Álame Álame Alá por la rumorosa Chamata Vengase pa' acá Vamos a bailar un ratito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no más!